Chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Hoy le hice una broma a mi hermano Y esto es más bien un tipo de castigo porque ya es bastante tarde Es la 1.12 y todavía no se ha despertado Entonces quedé con mi papá, que yo y él vamos a hacerle una broma hacia él Al rato tiene un compromiso con sus amigos y tiene que ocupar el coche que es de los dos Pero, si se acuerdan, hace unos videos atrás le hice la broma que le llené todo el baño de mi hermano Y algunas partes de su cuarto con unos chetos de empaquetar que todavía tenemos abajo Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy, vamos a llenarle todo el coche de estos chetos de empaquetar Para que no pueda ir a su compromiso O bueno, si va a tener que ir obviamente porque es un compromiso Pero le va a costar muchísimo trabajo Y miren, para que vean que no estoy mintiendo Vamos a entrar al cuarto de Alex con mucho cuidado Espero no haber hecho mucho ruido Sinceramente que envidia porque yo también quisiera dormir hasta la 1, 1 y media de la tarde Pero pues tengo que hacer cosas y ya soy un adulto responsable Entonces tengo que ponerme las pilas Así que bueno, sin más preámbulos vamos a proceder con la broma Y mi papá me acaba de escribir que ya todo está preparado Pero necesita mi ayuda con los chetos de empaquetar Dice que son bastantes y no va a poder ir solo Así que bueno, ahorita vamos a ver ¿Qué es lo que hizo? Porque me dijo que hizo algo bastante raro con el coche O sea, como que hizo el setting un poco raro Me dijo algo de un paso sintático No sé cómo eso cabe en el coche Pero bueno, hay que tener un poco de cuidado Porque aunque Alex está dormido No significa que se puede despertar en cualquier rato Y bueno, vamos hacia el coche Llegamos, a ver Ahí está en el de abajo, fuck Ok, ahora sí, llegamos, a ver Ah, pásate de verga, what the fuck Ay, güey, espérate, no te ves ni madres Dame un segundo Dios No, pues con razón te tardaste un ratote, güey No, y falta lo mejor, llenarlo No, si es un chingo, eh Si no vamos a tardar un rato Ambientamos un poco el lugar, mira Paso sintético Mira, ni sabía que teníamos esto Este es del cuarto de plantas, ¿no? De Fede Esto fue cuando hicimos un video de Fede De hicimos un jardín en su casa En su departamento Ah, sí, ya me acordé Wow, no, pues sí quedó chingón Pero ahora sí, la parte complicada de este video Meter todos esos chetos Adentro del coche Lo bueno es que Cubito es un coche chico Así que no va a haber tanto problema Pero el tema es Pues hacerlo, ya Y aparte Tiene que entrar ahí Todo A ver, hagamos una apuesta, chicos ¿Cuántas bolsas creen que quepan en el Cubito? Sí, tres son un chingo Pero recuerden Que el baño de Alex Nada más se llenó con dos No se llenó con tres Se llenó con dos Y este carro es muy, pero muy pequeño Yo creo Yo apuesto que Nada más vamos a necesitar Una bolsa y media Yo digo que 1.5 bolsas Lo mismo que dije yo O sea, una y media Y ustedes chicos ¿Cuánto creen que piensan? Díganlo ahorita Y obviamente no se salten el video Tramposos Pero bueno Vamos a empezar a hacer todo esto Si no se nos va a hacer tarde Y no va a funcionar bien la bolsa Allá atrás del coche Sinceramente no le veo caso Para ponerle los chetos Va a estar bastante complicado Pero pues ya Con todos estos chetos Este Alex no va a poder manejar Ni de pedo Sin quitarlos Entonces yo creo que Esta sí es una misión cumplida Bastante cumplida Pues sinceramente Cuando Alex vea esto Se va a caer Ahora Nada más queda esperar Esperarlo a él A que llegue al coche Y con eso Ya estamos Preparados para la broma Lo divertido va a ser Que los saque todos del coche Para poderse ir Sí Eso va a estar bastante padre Ah chicos Fueron dos bolsas Ah sí Al final Cabieron dos bolsas en sí Y de hecho Cabe para la tercera Fácil En la parte de atrás Y bueno Ahora a esperar a Alex Ya está bajando mi hermano Porque justo Ahí dice 21 Obviamente Puede ser que algún vecino De nosotros Este bajando Pero Hay un gran chance Que el número que está ahí Que probablemente no lo vean Pero así Ya está bajando De hecho Sí Ya dice 15 14 Ok Hay que escondernos Por si es él ¿Escóndete? Sí Escóndete Escóndete Y veamos Cómo Le va la broma A mi hermano Ok Vamos a esperarlo Te iba a gastar Un poco de miedo Sinceramente Creo que ahora Sí viene Es una broma No puede ser ¿Llevas prisa amiguito? Eso te ganas Por despertarte Bien tarde Y la gente Tiene que hacer cosas Ok ¿Dónde me voy a meter? A ver Se va a meter Dice ¿Con el vidrio o no? ¿No? Sí Abre la puerta Sin pedo Los tienes que sacar todos Los tienen que sacar No Zafo tú Dio A ver Guau Pero si se lleno todo Güey ¿Está cómodo? Sí ¿Sí? Nos vemos Así funciona What the fuck No No No, no, no Eso sí no A huevo La pinche broma Sí funcionó ¿Ahora qué hago? No Más bien ¿Qué hacen? No, pues Yo Me voy a ir a mi cuarto Voy a dormirme un rato Sinceramente Pero ahí están Todos los pinches Chetos Chicos Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Y espero que le haya gustado más A Alex Les dejamos nuestras redes En la descripción De aquí abajo Y obviamente denle like Suscríbanse y comenten Lo que más les gustó del video Y no se les olvide Que tenemos varios shows El más cercano para mí Es el de San Luis Potosí Así que nos vemos allá Pero probablemente Para ustedes es alguno diferente Así que les dejamos también La cartelera aquí abajo Nos vemos en un siguiente video Bye Bye Bye